¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Aquí llegamos ya con nuestras lindas, lindas cholitas Aquí llegamos ya con nuestras lindas, lindas cholitas Venimos a bailar en esta fiesta de carnaval Venimos a bailar en esta fiesta de carnaval Todos juntos bailaremos, todos juntos gozaremos Martes de Chaya llegará Mixturas y serpentinas con esta algarabía Ya llega a tentaciones Todos juntos bailaremos, todos juntos gozaremos Martes de Chaya llegará Mixturas y serpentinas con esta algarabía Ya llega a tentaciones Así es, así es Ya llegamos Aquí estamos Fuerzas Fuerzas El suriquí Lo mejor Colocir Aquí llegamos ya con nuestras lindas, lindas cholitas Aquí llegamos ya con nuestras lindas, lindas cholitas Venimos a bailar, en esta fiesta de carnaval Venimos a bailar, en esta fiesta de carnaval Todos juntos bailaremos, todos juntos gozaremos, martes de chaya llegará Disturas y serpentinas, con esta algarabía ya llega a tentaciones Todos juntos bailaremos, todos juntos gozaremos, martes de chaya llegará Disturas y serpentinas, con esta algarabía ya llega a tentaciones Ya nos vemos, ya nos vemos Ya nos vemos en tentaciones ¡Esa es Uriki! ¡Dale con más fuerza! ¡Hasta de estaciones! ¡Ay! 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 ¡Ay!